¿Cómo sabéis chicos? El otro día salieron ya las armas míticas de las Tortugas Ninja ¿Pero cuál es mejor? ¿La cuchilla gancho o las armas míticas de las Tortugas Ninja? Vamos a comprobarlo Como estáis viendo hemos hecho la misma ruta con el gancho y las armas míticas de las Tortugas Ninja Pero es más rápido el gancho Ahora bien, para escapar de un enemigo, para tener más libertad Evidentemente va a ser mejor las armas míticas de las Tortugas Ninja Porque te permiten escapar del enemigo Tienes 10 segundos de cooldown frente a la cuchilla gancho Que tienes 20 segundos de cooldown Así que, para movilidad yo diría que es mejor la cuchilla gancho Pero para pelearte, para huir de los enemigos y para tener más libertad dentro del juego Es mejor las armas míticas de las Tortugas Ninja con esos 10 segundos de cooldown Déjame en los comentarios cuál es tu favorita No sé si lo sabréis chicos, pero no comparten cooldown el guante gancho Y las armas míticas de las Tortugas Ninja no comparten CD entre ellas Esto es interesante, por ejemplo, si vais a querer huir o hacer alguna jugada Porque vas a estar moviéndote por el mapa y no vas a tener la necesidad de esperar a uno u otro Vas a ir compartiendo cooldown para alejarte de los enemigos o simplemente para hacer una jugadita bastante flambolla Lo de la raqueta es un canteo, macho, eh, juega un par de ellas y subir 18% eh, macho Sin ganar, joder, igualito que ayer Con el Kala Madre mía Viene gente, eh No, 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 0% 16 kills tú ¿Hola? Sí Yo también me lo he comido, eh Viene muchísima peña, eh Si no creo Tiene... ¡Ah, le echo un espartaco, gente! Anda, bobito Anda, bobito Necesita ayuda, chicos Otro en tirolina si le podéis dar a ese Roto el de la tirolina, eh Roto, de abajo Sí, pero va a curarse Sí, se va a curarse Si tienes a vamos pa' allá en el chobre Yo no tengo nada, tío A mí se me ha escapado uno por el fusil este asqueroso Cuidado arriba, eh Cuidado por ahí arriba ¿Queréis bajar a por este jacobo? Sí Tengo una lapa, eh Sí, está adentro, está adentro, está adentro, eh Voy crackadísimo, yo estoy muerto Tira todas las lapas ahí, que son dos, eh Lo revientan, ¿no? Uno muerto, el otro está muerto Vale, 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 bonito, tío Yo me agarré un momento a la cueva, ¿cómo lo veis? Porque voy un poco en la mierda Mira, es que viene a mi vida, loco, esta vez la mierda Ahora, yo por mí ya me miraba a glacial, eh Oh, el dúo que tenemos Voy sin nada, yo llevo una pipa y una escopeta O sea, perdón, no llevo ni escopeta Bajan por tirolina, eh, bajan por tirolina Vale, vale, vale ¿Cuántos? Vale, bueno, ¿otro más tirolina? Vale, bueno El otro bien, eh Saca de arriba 110 al otro de arriba Va una bala, va una bala, el notas, eh, matalo, matalo Muerto No tengo bala de fusil, así que Vaya aspirador, eh, tú Le acabo de chorizar la escopeta al B, no se ha enterado ni nadie, eh Sí, sí, me he enterado, me he enterado No te preocupes que me he enterado Viste, lo he visto Tú has sido como, venga, estábado, vale Otra escopeta del mismo color A ver si hay gente aquí Es que esta partida creo que la voy a jugar con lo de las tortugas ninja, yo creo, eh Que es la novedad Yo estoy ya en glacial, eh ¿Quieres contratar el botifo, por cierto? Yo, yo, yo Vale, vale, vale Ya hay nadie, te estás pegando tú con... Sí, me estoy pegando con el... con el Macario, sí A ver, no sé si hay alguien, eh O sea, me he metido con pecho al cubierto, eh Con cual palomo Y te he metido, oye, hay que presumir No me encargo Y la win también Sí, la win, sí Gente, me pegan, sniper, tú, sniper Están aquí, están aquí, eh Un trio, no va a pasar El de la tabla 110 Buena Treinta, treinta, noventa, noventa El otro, uno tumbado, uno tumbado, uno tumbado ¿Cuál, el de arriba o de abajo? El de arriba, el de arriba, el de arriba El de abajo no sé dónde está Ese no lo veo No tengo balas de aquí Vale, veo el de abajo ya Me ha pegado Le he rusheado, eh Uno tumbado Otro más conmigo El último está aquí conmigo, eh Buf, me revienta creo, eh, loco Me sigue, me sigue, me sigue Me está siguiendo, eh Sube, sube por aquí, sube por aquí Te lo doy, eh, te lo dejo Vale, buena Ya, doble tiro Se va con las... Se va con las movidas, tú Vale, está arriba de todo, ¿no? Sí Te estoy viendo Voy a entrarle, eh Voy a entrarle por aquí detrás, eh Lo que pasa es que tiene unas tortugas Pero voy a entrarle de tirón, eh O sea, ni, ni, vamos Ni contra... Voy a sumarme por aquí, por si ¡Bum! Uy, chaval ¿Dónde está? ¡Se ha muerto! Eh... No, 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 está aquí Está muerto, ¿no? ¿Dónde, Nacho? ¿Dónde está? Ahí, por ahí Se ha escapado por ahí Vaya tela, tío Le he dado con las palitas estas ¿Está en el arbusto el tío? Me digas Creo que sí Sí, 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 se está curando Vale, le tengo conmigo, eh Está pillando a chapas Está aquí, está aquí, está aquí ¿Dónde, dónde? En... ¿Le habéis marcado? Ahí está Qué pesado es este tío, ¿no? Va a darle, tío Es que tiene gancho y tiene lo de las espadas, tío Se ha tirado en coche, eh He pinchado el coche Reventado el coche, me está reventado el coche, eh Se ha bajado el coche ¿Se ha bajado el coche, eh? Sí, le veo, le veo, le veo Está aquí conmigo Qué pesado, tío, eh Buah, gancho entre las tortugas niñas es una pasada, tío Mírale Pero, pero, pero Qué va, sin cura 30, 30, le he quitado 60, ¿notas? Vale, se mueve, se mueve, se mueve la moto, tú Se pira con la moto más... O sea, ha cortado el res, eh Porque me ha visto a mí Y tengo un coche, yo Va, vamos a pirar el coche Esta partida yo creo que se nos va a pirar, eh Se nos va a pirar Vente, Vic Porque, guaf Tiene pinta, este es el que está reviviendo más A ver ¡Eh, mierda, arriba! He revivido He reventado, eh ¡56 blanco! ¡Oh, chaval! Son tres, eh No son los más revividos ¿Muerto otro? Vale, vale, he reventado yo otro, eh Queda el de arriba Muerto ¿Muerto, no? Vale, vale, vale Esto no era, esto no era Viene otro más, viene otro más A ver si el boss sigue reviviendo, vale, vale Ahora los que vienen son los que han revivido, eh Sí, ahora sí Recargo, eh, cuidado Cuidado, cuidado Están aquí, eh Sí, están en el pedrusco, tú Lo que pasa tú con el sniper, eh Vic, tengo yo dos potes de 50, ¿quieres o qué? Tengo una Cúrate la máquina esa Voy 37 a 1 ¿Y ese coche? Son los que han reanimado, ¿no? Joder No viene uno, me viene uno, me viene uno, tú El de azúcar, aquí va, que sea bueno, tú Muerto, 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 muerto Otro va a salir a la mía Fuera otro, mate la mía Está una bala, eh Está una bala ese, eh El de aquí de la casa, ¿no? Está por aquí detrás en la zona, la zona Boom Tienes que tenerlo por ahí Reventado Yo estoy metiéndome en medio de un fight Perfecto, ahora buscamos la piche Eh, hay aquí luz que flipas Sí, por eso Todos muertos, eh Es un cerdo party, tú El sniper está... Hay uno azul y uno morado abajo Esto lo quiero A mí me gustaría el sniper morado, pero bueno, llevo uno verde Te llevo uno, voy con dos sniper Vamos, mira, puedo jugar aparte con dos sniper Mira, está ahí Por ahí, por ahí va uno Son dos, eh, son dos Pues a por él, a por él, a por él Nos tenemos a por el de blanco, al otro, ¿quién creéis? Espera, que hay más gente aquí, cuidado En la montaña hay gente Ya estamos en medio, eh Está reventado por la espalda Sí Muerto, sí, también Vale, bueno ¿Hay más gente por el otro lado, no, o qué? En la montaña había gente, eh Cuidado Aquí tenéis esto de... ¿Queréis el de la tele o este? ¿El bo este de la tele o? Toma, tengo dos, Nacho Yo tengo poti de 50 también, eh Y tengo chapa yo Toma, Nacho, pilla la chapa si quieres Aquí hay gente, eh Está detrás de la ropa Vale, voy a ver, voy a ver el chaval Es uno o dos La chapa aquí suelta, eh He visto a Peter Griffin No, la chapa te la da yo, te la da yo, ¿no? No, no, pero que hay otra más aquí Ah, pues pilla la, pilla la Sí, en el mapa Pues pilla la dos y quien Ahora repartimos chapa, sí, sí Ahora la doy Está aquí, eh Está aquí, está aquí con Peter Griffin Cuidado, Vic, que son dos Muerto uno Muerto otro Vale, vale, vale Aquí hay pizzas, eh Si queréis, una mierda de estas pizzas Vale, un robot A ver, déjame ver cuánto quita la cata de esta Si puedes, un segundo, Nacho Sí, sí, sí Que quiero ver el cebollazo de este De cuánto quita, ¿sabes? Por curiosidad Eh, vale, pues no vaya a ser que le pegue Tienes otra aquí detrás, ¿no? Este, este ¿Se lo queda uno mismo ya? Eh, eh Sí, sí, lo dejo en el mapa Vale, vale, vale Pues espérate a ver cuánto quita esto El cebollazo máximo, a ver 70, tú 70 70, tú ¡Pum! ¡Va! ¡Eh! ¡Wop, wop! ¡Opa, cancha está el guiñadita!